Muy bien chicos, entonces vamos a empezar nuestra clase hoy día de comunicación. Yo dejé algo muy interesante. Sabemos que en estos tiempos estamos viviendo una situación difícil por esta pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? Pero esta situación difícil también nos ha llevado a poder tener más cuidado con nuestras actividades diarias, a podernos cuidar más lavándonos las manos, cuando salimos a comprar, tenemos que tener mucho cuidado, no acercarnos con otras personas, tenemos que guardar un metro de distancia. Entonces, basados en esta problemática nacional que estamos viviendo, porque todos lo vivimos, A ver, por ejemplo, a ustedes les afecta un poco porque no salen, ¿verdad? No pueden salir de casa por temor al contagio, y si salen lo hacen en una forma... No, no se preocupa que no te puede ser contagio. Y si sales lo haces en una forma muy rápida, la cual tienes que regresar, ¿no? Todos hoy día vamos a participar como siempre lo hacemos, cada uno de ustedes va a participar, va a dar su opinión. Pero yo mandé una tarea, y espero que la hayan cumplido, porque si tú no has cumplido esta tareita, lamentablemente no vas a poder resolver lo que vamos a hacer. Es como decir un saber previo que tú estás trayendo, ya tienes unos saberes previos sobre esta pandemia, sobre el COVID-19. Entonces, yo dejé de que tú prepares una pequeña exposición, una pequeña exposición, en la cual se va a tratar sobre la pandemia, pero dentro de la pandemia hay diferentes asuntos que tenemos que tratar, como por ejemplo los hospitales, los vendedores ambulantes, el metro de distancia que guardamos unos con otros, y así, ¿no? Tenemos diferentes, diferentes temas para tratar dentro de este tema general, que es la pandemia, ¿no? Entonces, yo les dije que cuando hagas tu exposición, vas a agregar dos palabras. ¿Y cuáles son esas palabras? También y además. Yo les puse el ejemplo, y cuando yo dije, vamos a suponer, ¿no? Las personas, escúchame bien, ¿ah? Este es como un juego donde tú tienes que escuchar y luego vas a responder. Voy a dar mi pequeña exposición. Buenos días, concurrentes, a esta reunión de hoy día. Yo voy a informarles hoy día sobre la pandemia COVID-19, pero dentro de este tema voy a tratar específicamente sobre el distanciamiento de un metro. Las personas deben de salir al mercado, ir a comprar sus productos... cuidándose de que no se agrupen ni se hagan tumultos de gente. Pero también tenemos que tener en cuenta que no debemos salir mucho a la calle y tan solo debe salir una sola persona de la casa. Y además, las personas tienen que mantener siempre las manos limpias y cuando llegan a su casa, lavarse inmediatamente. Bueno, terminó mi exposición. Muchas gracias. Terminó mi exposición. Utilicé dos palabras. También y además. Entonces, estamos con el tiempo justo para poder avanzar y voy a empezar por orden de lista. Todos van a participar, pero te cuento que tienes que estar atento para cuando te toques. No te olvides de las dos palabras claves. Las dos palabras también y además. Empezamos con Amira. A ver, Amira, tu exposición. Lo vas a decir fuerte como una gran expositora del segundo grado. Ve, a ver, empieza mi amor. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesora. Hoy voy a hablar del uso de las mascarillas. En estos momentos es muy importante usar mascarillas cuando salimos a la calle porque la enfermedad del coronavirus es muy contagiosa y se puede transmitir por la boca, los ojos y también por la nariz. Además, así evitamos contagiarnos o contagiar a las personas que queremos. Muy bien. Amira, te felicito. Has usado las palabras también y además y tu exposición ha sido muy favorable para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros hoy día vamos a aprender algo. para poder estar a salvo de esa pandemia, ¿no? Entonces, cuidándonos nosotros vamos a poder evitar toda enfermedad. Muy bien. Te felicito, Amira. Muy buena. Muy buena tu exposición. Valentina. Le toca a Valentina. ¿Quién me dice que sí puede hablar? A ver, Danielita, rápidamente. Es que yo no puse además ni también. No importa. Mira, conforme vas escuchando a los que van exponiendo, tú piensa. Tú tienes una mente muy rápida y te das cuenta. ¿Dónde podrías agregar? A ver, si es que lo deseas. Si no, expones lo que tienes. No hay problema, mi amor, ¿ya? No hay problema. Estamos para ayudarnos, ¿ya? Muy bien. Señorita Valentina, su exposición, por favor. Desmútate, Valentina. Muy bien, Valentina. Empieza. El coronavirus es un virus que ataca las vías respiratorias. Se contagia de persona a persona por medio de las gotitas de la saliva. Por eso debemos lavarnos las manos y quedarnos en casa y usar mascarillas. Muy bien, muy bien, mi amiga Valentina. Qué buena exposición. Ya sabemos que se transmite por medio de la saliva. Y por ahí no escuché muy bien si había también y además. Pero no importa. Cuando ella ya va a hacer su trabajo en el cuaderno, le puede agregar. Pero tu exposición, excelente. Ya aprendimos algo más. Mucho cuidado con la saliva a la hora que hablamos, ¿ya? Por eso tenemos que usar, dice ella, las mascarillas. Excelente, Valentina. Ahora continúa mi amigo vos. A ver, amigo vos, su exposición, por favor. Ah, no se olviden, un ratito. No se olviden que se saluda y luego se inicia, ¿ya? Muy bien, a ver vos. Debemos usar mascarillas porque debemos proteger la cara. Si salimos, nos debemos proteger. El coronavirus está lleno por todas partes. Está en todas partes. Está en la ciudad. Están en los marcados. Y hay que protegerlos. Muy bien vos. Buena exposición. Pero ahí algo te faltó. ¿Y sabes qué es, mi amor? El saludo. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesora. Y empiezas a exponer tu tema. Pero excelente. Ya tú vas a agregarle ahí, a la hora que hacemos el trabajo en el cuaderno, el saludito. Muy bien vos, te felicito. Buena exposición. Seguimos con nuestra amiga Tanira. A ver, mi amiga Tanira, desmútese, mi amiga Tanira, que hoy día usted está de fiesta por todo lo alto y nos cuenta o nos narra su exposición. A ver, Tanirita. El COVID-19 es una enfermedad que se contagia ante personas por medio de gotitas de respiración. Cuando se tose o se estornuda. Afecta a los adultos mayores. También a los niños, pero muy levemente. Además, aún no hay tratamiento. Es necesario lavarnos las manos y quedarnos en casa. Muy bien, Tanira, te felicito. Has usado la palabra también y has usado la palabra de más, pero te faltó el saludito. Entonces, no se olviden. Cuando vamos a exponer, tenemos que saludar. Pero excelente exposición, porque el contenido en la exposición de Tanira nos ha enseñado también más sobre esta pandemia, ¿verdad? Qué bueno podernos ir instruyendo más sobre esta pandemia. Muy bien, ahora sigue mi amiga Denise. A ver, mi amiga Denise, quiero escuchar la exposición. Buenos días con todos los participantes. Hoy día voy a tratar el tema. La salida de los niños. Desde el 18 de mayo, las niñas y los niños y adolescentes menores de 14 años podrían salir a dar. Pueden salir a dar un paseo, deberán estar acompañados de un adulto que comparta el mismo domicilio. Pero tendrán que deportar mascarillas en todo momento. La salida será máximo de 30 minutos. Y solo podrán alejar... Ya, Denise, eso es todo lo que puedo decir. Muy bien, Denise, mis felicitaciones para Denise. Mire, Denise entró saludando. Buenos días, participantes. O sea, es muy importante el saludo, porque cuando tú saludas, quiere decir que, wow, hay mucha gente que me está escuchando y yo también tengo que ser amable. Muy bien, Denise. Por ahí un pequeño arreglito. No escuché mucho la palabra también y la palabra de más. Pero a la hora que ya... Nada de mi posición no está con la palabra de más. Sí, mi amor, pero tú lo vas a arreglar, ¿ya? A la hora que hacemos en el cuadernito ya tú lo arreglas y le agregas, ¿no? ¿Podría ser, Denise? Denise, podría ser. Y además tienen que salir con mascarillas, ¿no? Y también deben de salir con un adulto mayor. ¿Te diste cuenta que ya le agregamos esas palabras y cambió un poquito la intención, ¿no? Muy bien, Denise. Felicitaciones también. Muy buena exposición. Sigue mi amiga Luciana. Fuerte mi amiga Luciana. A ver. Buenos días, compañeros y profesora. Hoy día voy a hablar de cómo evitar el contagio del virus. Primero, tenemos que lavar las manos con agua y con jabón, ya que de ahí se muere el virus. Con estos dos elementos. Segundo, al estornudar o toser debemos de usar el codo o un pañuelo desechable, ya que con la mano comemos, hacemos y tocamos. Cuarto, tercero. No. Tercero, quedarnos en casa, ya que esta es una pandemia, una cuarentena nacional. Este es el día 74 de cuarentena. Los expertos nos dicen que debemos quedarnos en casa porque somos más vulnerables. Y es necesario, antes de salir, debemos de usar protecciones como mascarillas, cascos, guantes y siempre el metro de distancia que son tres pasos. Y gracias, esa es toda mi exposición. Bien, muy bien, Luciana. Excelente exposición. Ya sabemos que tenemos que salir con mascarilla, con nuestros guantes y cuidarnos. Mira, yo te sugiero, te sugiero que cuando tú ya pases esto a tu cuaderno, donde tú hablaste, que también dicen los expertos que tenemos que salir con estos elementos, podrías poner, también dicen los expertos. Ahí estás agregando la palabra también, ¿no? Además, estamos en el día cuarenta y tantos de la cuarentena. O perdón, sí, cuarenta y tantos, ¿no? De la cuarentena. Entonces, esas palabras, tú las agregas ya, vas a leer bonito tu texto y lo agregas. Pero tu exposición ha sido muy buena, tu saludo ha sido muy cordial. ¡Felicitaciones, Luciana! ¡Qué buena expositora! Ahora sigue mi amigo Javier. ¿Va a exponer mi amigo Javier? Buenos días, Miss María y compañeros. Pude congelar mi tema de exposición crisis humanitaria. El COVID-19, originado en China, según algunos expertos, es un virus agresivo. Además, está matando a mucha gente. Nosotros debemos ser prudentes. Obedecer las medidas que nos dan las autoridades. También debemos perseverar en oración. Gracias. Muy bien, Javier. Mis felicitaciones. Has hecho también, igual que tus compañeros, una excelente exposición. Has hecho tu saludo y has empleado, además, y también. ¡Excelente! ¡Felicitaciones, Javier! Continuamos ahora con mi amigo Efraín. A ver, amigo Efraín, su exposición. ¿Qué? ¿Qué? Efraín, ¿te quitas el mute, mi amor, y expones? ¿Llamos Efraín? Hola, Efraín. Muchas gracias. Muy gracias. ¿Efraín? Acuérdense, chicos, que tenemos que ser rápidos porque el tiempo nos gana. No estamos en el aula del salón, sino estamos en un aula virtual. A ver, Efraín, cito tu exposición, por favor, hijo. Mis, pero también hay segunda parte, así que ponen los tiempos. Joven Joaquín, por favor, joven Joaquín, ponga el mute, por favor. A ver, Efraín. Y te dan unos saludos. A ver, vamos a hacer algo con mi amigo Efraín. Te voy a dar un tiempo para luego, en otro momento de la clase, yo te llamo y tú das tu exposición. ¿Está bien, mi amor? ¿Sí? No hay problema. A ver, Efraín, toma ahí confianza y vas luego a dar tu exposición. ¿Ya? Muy bien. Seguimos con nuestro amigo Boris. Amigo Boris. Fuerte, amigo Boris, su exposición. Buenos días, compañeros y compañeras. En esta hermosa mañana voy a hablar sobre el COVID-19. En el Perú se extiende más y más la enfermedad. También las personas no están respetando el uso de las mascarillas. Además, algunas personas se burlan saliendo a la calle sin protector. Gracias, mis... Esa es toda mi exposición. Muy bien, Boris. Muy bien, Boris. Felicitaciones, Boris. Él entró saludando. No escuché por ahí bien la palabra también y además, pero cuando ya entras tú a trabajar en tu cuaderno, tú lo agregas, ¿ya, mi amor? Pero muy buena exposición. Hemos entendido que hay personas que prácticamente se burlan porque no entienden. Sí, también tenía. Sí, ah, perdóname, Boris. Entonces, sí tenía la palabra... También las personas. Ah, muy bien, gracias. Muy bien, también las personas. Muy bien, Boris. Pido disculpas. No están respetando el uso de las mascarillas. Además. Además. Muy bien, Boris. Entonces, una excelente exposición, mi amigo Boris. Y ya luego vamos a estar copiando en nuestro cuaderno cuando yo les indique. Muy bien, Boris. Y felicitaciones. Sigue mi amigo de Alexandro. A ver, mi amigo de Alexandro, por favor. Voy a empezar el título, Miss. Medidas de salud contra el COVID-19. Buenos días con todos los participantes. El día de hoy voy a hablar sobre los cuidados para evitar el contagio del virus mortal. El uso de mascarillas es obligatorio. Lavarse las manos constantemente. También el distanciamiento social de un metro. Solo salir una persona por familia para hacer las compras. Además, utilizar alcohol para desincretarnos. Es muy importante, es muy importante seguir estas recomendaciones para no contagiarnos. Gracias. Muy bien de Alexandro. Mis felicitaciones. Saludó, utilizó también, utilizó además. Y además, nos ha enseñado algo muy importante. Es muy importante el lavado de manos con jabón. Felicitaciones de Alexandro. Muy buena exposición. Sigo con mi amiga Abby. Mi amiga Abby, por favor, le toca su exposición. Buenos días, Miss. Buenos días a todos mis compañeros. Hoy voy a hablar sobre el uso de la mascarilla. Ya que en este tiempo en el que vivimos con la pandemia del COVID-19 es muy necesario. Debemos usar la mascarilla todos los días al salir de nuestras casas para cualquier lugar que vayamos. Porque así evitaremos contagiarnos. Ya que sabemos que el virus puede entrar por la nariz, la boca y también por los ojos. Además, debemos aprender a usar bien la mascarilla. La mascarilla debe ser gruesa con varios forros si es necesario. Oh, miren, y también tiene ya el modelo de la mascarilla ahí. ¡Qué bueno, Abby! ¡Qué bueno, Abby! ¡Felicitaciones! Algunos lo usan así, otros lo usan así y otros hasta lo usan así. Sí, pero eso no es bueno porque no es la forma de usar la mascarilla. La mascarilla debe de cubrir todo el rostro para que el virus no entre. Y también recuerda también que debemos practicar hábitos saludables como lavarse las manos y poner el antebrazo al toser o estornudar. ¡Gracias! ¡Muy bien, Abby! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Nuestra amiga empleó la palabra también, la palabra de más, hizo el saludo correspondiente y con ella hemos aprendido que la mascarilla tiene que usarse correctamente. No es para que te la pongas por un lado o por otro lado, sino tapando la nariz y tapando la boca. ¡Mis felicitaciones, Abby! ¡Muy buena exposición! Ahora continúo con mi amigo Joaquín. ¡Mis, no te escucho! Joaquín, ¿puedes mutarse, Joaquín, por favor? Sí, ya me desmute. Ya, empieza, Joaquín. Buenos días, mis buenos días, compañeros. Hoy día voy a hablar sobre qué es el coronavirus y qué ha causado en el mundo. El coronavirus es un virus muy pequeño. Se llama también COVID-19. Este virus produce un problema en la vía respiratoria de las personas, es decir, no se puede respirar y puede ocasionar la muerte, sobre todo en los ancianos diabéticos, hipertensos y problemas cardíacos. Se contagia a través de la saliva. Cuando uno habla, es ternuda y tose, por eso debemos evitar tener contacto físico con los contagiados. Este virus, afortunadamente, no ha infectado a muchos niños, pero ha producido la muerte de miles de personas en todo el mundo. Muy bien, Joaquín, excelente exposición. Entro con el saludo. Tan solo escuché la palabra también, pero ya luego, cuando la arregle un poquito más, va a ampliar la palabra de más. Y mire lo que nos ha enseñado Joaquín hoy día. Joaquín hoy día nos ha enseñado que no debemos de tener contacto directo con las personas afectadas. Porque si nosotros tenemos el contacto directo con las personas afectadas, nos podemos contagiar. Excelente exposición, Joaquín. Felicitaciones también. Ahora sigue mi amiga Aiko. Desmútese, mi amiga Aiko. Ya. Buenos días, Miss María y compañeros. Hoy les voy a informar sobre los síntomas del COVID-19. Son fiebre, tos, seca y también dolor muscular. Además, tenemos otros síntomas menos comunes, como diarrea, dolor de cabeza, perdido del olfato o del gusto. Y siente estos síntomas. Llama a la línea 113. Gracias. Muy bien, Aiko. Excelente exposición. Ella entró, saludó, también empleó la palabra de más. ¿Y qué hemos conocido con ella? Los síntomas. Ahora ya sabemos que hay que tener cuidado cuando sentimos alguno de estos síntomas o alguien los está sintiendo. Entonces, hay que hacer lo que Aiko dice. Hay que llamar a la línea telefónica de los médicos para que puedan darnos la ayuda. Y ella también ha hecho su dibujo. Muy bien, Aiko. Felicitaciones por tu exposición. Muy buena. Ahora sigue mi amigo, Artur. ¿Artur se encuentra? ¿Artur, tu exposición, mi amor? Mi. Sí, dime. Acá antes Artur me escribió que la exposición de él, pero elijo acá otra. Ya, él no puede exponer porque está mal su... Artur, está mal tu micrófono, ¿verdad? Sí, ¿no? Ya, Jaira, está mal su micrófono de él, ¿no? Sí. Sí, también dijo que no le puso también todavía. Entonces, Artur queda pendiente. Ya, mi amor, vamos a ver, pendiente. Muy bien. Luego sigue mi amigo Benjamín. A ver, mi amigo Benjamín con su exposición. Acá me escribió otro. Ya. Ya, por favor, guardamos silencio. Ya no estén escribiendo nada. Si no, vamos a romper las normas del salón. Y yo no quiero mencionar ningún nombre en llamar la atención. No me agrada. Ya, muy bien. A ver, Benjamín. Fuerte, Benjamín, su exposición. Buenos días, mis buenos días, compañeros. Hoy día vamos a hablar que tenemos que cuidarnos del virus. Y también cuando salimos a la calle tenemos que usar nuestras mascarillas. Además, debemos quedarnos en casa respetando las normas. Gracias. Muy bien. Excelente, Benjamín. Buena exposición. Saludo. Usó la palabra también y la palabra además. Y él, ¿qué nos está enseñando? Que tenemos que cuidarnos. Es preferible quedarnos en casa. Y si sales con tu mascarilla para que no nos contagiemos. Excelente, mi amigo Benjamín. Muy bueno. Ahora sigue mi amiga Daniela. Fuerte, mi amiga Daniela. Buenos días, maestra y compañero. Mi nombre es Daniela Osorio. En esta oportunidad les voy a exponer sobre el COVID-19. El COVID-19 es una enfermedad que contagia a todo el mundo. Si las personas no se lavan las manos, no se ponen mascarilla y no respetan el método de distancia, podrían ser contagiados del COVID-19. Los sitios que podemos ser contagiados son los mercados, los bancos, los carros públicos. Es decir, los sitios donde hay más personas. Muchas gracias. Excelente. Felicitaciones, Daniela. Miren, acabamos de conocer de que esta enfermedad es a nivel de todo el mundo. Todo el mundo se está contagiando. No es tan solo en el Perú. Y segundo, que también tenemos que tener mucho cuidado en los lugares que se puede ocasionar más este contagio, que son los bancos, los mercados y los carros públicos. Muy bien, Daniela. Hoy día hemos aprendido algo más con Daniela sobre esta pandemia. Excelente exposición, Dani. Y la palabra, además, y la palabra también, ya tú la agregas cuando luego arregles el tema en el cuaderno. ¿Ya? Muy bien, mi amor. Bueno, seguimos con mi amigo Gael. ¿Mi amigo Gael? ¿Está listo mi amigo Gael? Amigo Gael. Creo que no está mi amigo Gael. Ah, ya. Muy bien, amigo Gael. A ver, empieza su exposición. A ver. A ver. La pandemia COVID-19 es una enfermedad nerviosa. Asimismo, deben estar con mascarilla. Además, guardar el distanciamiento. Muy bien, Gaelito. Muy bien. Excelente exposición, Gael. Ha escuchado, perdón, ha empleado las palabras también y además nos saludó. Y con él hemos recordado, hemos recordado las normas, las normas que tenemos que seguir para no contagiarnos. Muy bien, Gael, mis felicitaciones. Ahora seguimos. A ver, quiero ver. Ah, ya. Todavía tengo acá y los dos o tres que me quedan para la otra clase, también les voy a tomar la exposición. Hillary, mi amiga Hillary. Fuerte, mi amiga Hillary. Desmútesse. Buenos días, yo soy Hillary Pueyes. El COVID-19. El COVID-19 es una enfermedad que apareció en China. Y se contagia de persona en persona. Y también no se ha encontrado vacuna para el COVID-19. Además, nos ha afectado mucho a todos. Muy bien, Hillary. Excelente exposición. Acabamos de aprender con Hillary de que esta enfermedad nació o salió o se inauguró ahí en China. Y también hemos aprendido y hemos conocido hoy día que todavía no hay vacuna para esta enfermedad. Excelente, Hillary. Te felicito. Muy buena exposición. Ahora sí, vamos con mi amiga. A ver, vamos a ver cuánto me queda. No. Miren, chicos. Para que no se nos corte la comunicación, está quedando un minuto. Entonces, para la hora que viene, para la clase que viene, se prepara mi amiga Yajaira, mi amigo Mateo y mi amiga mía. Que son los tres que me faltan que esconden. Sí, sí, es tú. ¿Ya? Ah, y es ahí. Es ahí. Ahora no sé quién es mía, es ahí. Y Efraín también que va a exponer, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos está quedando menos de un minuto. Chicos, escúchenme. El propósito de nuestra clase es poder conocer, es poder conocer esta pandemia, este virus que estás echando contra la humanidad. Y a la vez también es poder informarnos cómo podemos evitarlo y cómo podemos ayudar a aquellas personas que se encuentran en esta situación. Gracias a Dios, nosotros. Nosotros...